Bienvenidos a Mejor de Noche, con ustedes, el único conductor al que sus seguidores le piden que cante, nuestro anfitrión, Leo Montero. Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a la pantalla del número... Esto es Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Haciendo bebe Zanzo la salvedad de que canto pésimo. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que sus seguidores le piden que cante y soy el Luis Miguel de Córdoba, ¿no? Si sus seguidores son sordos, no tiene la culpa. Mis seguidores son casi sordos, no todos, no todos. Bienvenidos señores y señores, espero que les haya pasado barro el fin de semana. Él es bebe Zanzo, ella es su anfitrión, mi nombre es Hernán Caire. Hoy me quiero llamar Hernán Caire. Bienvenidos a todos, estoy vestido por si es argentino como siempre. Gracias a la mano mágica de Malu Tedesco, todo listo para recibir a seis nuevos participantes y arrancar esta semana full con especial ruleta. Hoy estrenando Bola Nueva. ¡Epa! Hoy se hace presente, lo anticipamos. No reze usted porque no es la bola de fraile, todavía no. La bola de verano, señoras y señores, hoy. Con actualidad e historia veraniega. Hoy, especialmente la costa. Otro día Carlos Paz, otro día el sur de la República Argentina, otro día el norte, etc. Bienvenidos, buenas noches. Arranca la bola de las siluetas, el mejor delito. ¡Sí! ¡Qué mogolio! Me gusta mucho esta corbata, ¿sabés? ¿Qué tiene? ¿Qué son? Son flores. Florcitas. Flores, flores y floresta. Siluetas, vamos a comenzar con el señor Francisco. Buenas noches para todos los participantes que debutan hoy. Están nerviosos, pero ya se les va a pasar, ¿eh? Esta es su silueta, Francisco, por mil pesos. Bienvenido. Muy buenas. Es una lapicera. Es una lapicera también llamada Virorbe. Correcto, correcto. Sí. Vamos con Alejandra. Buenas noches, Alejandra. Esta es su silueta, por mil pesos. Un sombrero. Sí, que a veces se usa de palangana también. Ay, ay, ay. Su sombrero con forma de palangana. No se preocupe, en Carbospas lo usábamos así. Silueta para Nahuel. ¿Qué haces, Nahuel? Todo bien, esto es... Para mí es una manta arrugada. Sí. Una zapatilla. ¿Eh? Una zapatilla. Una zapatilla podría haber sido, pero es un omelette. No. Me jodé. Con rico. Parece una alpargata, ¿no? Sí. También parece esos con los que te bañabas, esos choclos... Ah, sí. La esponja esa vegetal. Esponja dura. Sí. Oh. Te sacaba piel. Pero a la abuela María le digo, se va a lastimar, abuela. Vine un día con la piel colgando. ¿Qué hiciste? Me bañé, pero no había necesidad que te lastimes. María, por favor. Gustavo, atención, su silueta es esta. Buenas noches, bienvenido. Hola, Leo. ¿Un pendrive? Un pendrive, correcto. Me gusta porque antes de responder fue respetuoso. Hola, Leo. Claro. No quería dejar de saludarme, bien. Señorita Mercedes, ¿cómo le va? Esta es su silueta. Una calculadora. Sí, correcto. ¿Cómo lo sacó? La verdad... Los mapas. Mágico. No, no... Es la del colegio. La verdad no sé cómo lo calculó. ¿Era una manta cuadrada? Para mí era una manta cuadrada, doblada. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos. ¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué es esto, Carlos? Sombrero. ¿Eh? Sombrero. Puede ser, pero con forma de flan. Se está imponiendo mucho el sombrero. Sale mucho. El sombrero aflanado. Segunda vuelta, bebé, 50% de efectividad. Bastante bien para este sexteto que está debutando hoy. Vamos a retomar con Francisco y la siguiente silueta es esta. ¡Ey! Una bandeja. ¿Cómo? Una bandeja. En este caso es un pato inflable. Era difícil ponerle cosas arriba. Le mando un beso. Ahí van a caer. El pato galvaña, el pato filiola. Sí, señor. Siguiente silueta para Alejandra. Facilísimo, Alejandra. Una bombilla. ¡Claro, claro! Por supuesto. Nahuel. Un tacho de basura. Sí, o un pote de yogur. De cremado para mí. Bien. Gustavo. Silueta. ¿Una manta arrugada? No, no, no. Un día me van a poner una manta arrugada a propósito y no va a ser. No, es una panderita. Ah. ¿Te conté que tocó muy bien la panderita? Hasta que no lo veamos, eso no será cierto. Las dos cosas tocó bien. El triángulo y la panderita. Y las congas son las grandes. El bongó. Bueno, ¿puede ser una noche musical? Sí, sí, estoy esperando que venga la barra con la Pepa Arizuela y entonces ya voto. Ahí está. Bien. Mercedes. Su silueta en pantalla. Un frigobar. Pero es muy parecido a un servilletero. De esos de comer pizza. O un tostado ahí en retiro. ¿No? ¿Viste que esas servilletas no secan? No. Te desparraman. No sé para qué están. Hay que agarrar mil, boludo. Son de... No sé qué papel... Es una cosa de plástico. No se sabe. Carlos. Su silueta en pantalla por mil pesos y cerramos hasta acá cuatro mil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un fumigador. ¿Eh? Fumigador. Un fumigador, pero qué imaginación. Es un balde y un zupalita. Un balde y zupalita que tranquilamente podría pertenecer a la bola de verano que va a debutar hoy. Y si la bola de verano nos gusta mucho, no sé cuánto tiempo va a durar porque el verano es poco. Lo conozco, el 21 de marzo. Yo la haría tipo junio, para llevar la contra nomás. Ah, es el verano boreal. Bien. Señores y señores, bola contra el río. ¡Vamos! Voy a cantar con el emoji. Avísame de entrada, bebé. Avísame ahora, ¿no es cierto? No, no, no. Ahora, no. Avántame, no, no, Leo. Ahora. Ahora no, Leo. Ahora va. Ahora no. Ahí va. Avántala. No, Leo. Un, dos, tres, va. Ahora no. Estamos together. En septiembre tú fuiste en mí. No, era hora. Ahora me ponga esa canción atrás porque me pierdo. Ahora sí, ahora sí. We're living together. El bebé Sansón. Se compró una moto. ¡Carajo, cerra el pico de una vez! Y está asegurado. Qué buen seguro tenés. Muy bien asegurado. Hay un tipo que está en la calle, un cordobés que está con el casco así. Sí, señor. Bien. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde voy? Colorado el 18. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señorita Mercedes? ¿Todo bien? Bueno, ya arrancó cagando mal. Señor. Le puso los puntos. Señora de quién? De mi marido. Bueno, qué graciosa. ¿Cómo se llama su marido? Damián. Bien. ¿Hace mucho? Hace un año y meses. Un año y meses que se casó. Exacto. ¿Y en total cuánto llevan de relación? Y ocho años. ¡Hala, miércoles! Aprenda usted, ¿eh? Que nunca se casó. ¡Qué suerte! Estamos esperando la fiesta nosotros, para ir después de las 12 a hacer el trencito carioca de todo. ¿Se va a casar? Un día me voy a casar, sí. ¿Algún día casése con el pibito este nuevo? Bueno, ojalá. ¿Ojalá, no? Capaz que no nos contó algo, bebé. ¿Viste cuando viene el fin de semana? Viene contenta. Bueno, vamos a jugar a la bola contra el reloj. Mirá, esto también te lo juego. Gracias, Joana. La felicito, Mercedes, por este suceso en su vida. Vamos a la bola contra el reloj. Minuto 30 hasta 0. Mil pesos por cada respuesta correcta. Vamos a acelerar la cosa. Si usted me dice que está lista, yo arranco. ¿Está lista? Listísima. Y dice, ¿a qué mitología pertenece la diosa Minerva? ¿Griega o romana? Griega. Romana. ¿Cuál es la ciudad capital más autoral del mundo? Ushuaia. Sí, correcto. ¿Qué tipo de mamífero era animal del libro Moby Dick? Una ballena. Sí. Según el videojuego Mario Bros., ¿cómo se llama el hermano de Mario? Luigi. Luigi. ¿Cómo se llama al billete falso con el rostro de Carlos Menem? Ni idea. Menem Trucho. ¿En qué cementerio porteño se encuentran los restos de Carlos Bardell? ¿Cómo? Zacarita. Bien. ¿A qué astro guió a los reyes magos según la tradición cristiana? La estrella de Belén. Muy bien. ¿Bajo el mandato de qué presidente se pintó de rosa la casa rosada? Sarmiento. Sí, señorita. ¿Quién escribió la novela La Vuelta al Mundo en 80 días? Julia Barney. Muy bien. ¿En qué localidad bonaerense se encontraba la llamada Piedra Movediza? Tandil. Sí, señor. ¿Cuál es el segundo nombre de Marcelo Tinelli? Hugo. Sí. ¿Con qué otro nombre se conoce el hipocampo? Caballito de Mar. Muy bien. ¿Qué personaje de X-Men tiene esqueleto de metal? Wolverine. Sí, correcto. ¿En qué estilo de baile se destaca Mora Godoy? Tango. Muy bien. ¿Cuál fue el único Grand Slam que ganó del potro? 25 segundos. El US Open. ¿De qué banda de rock era cantante Kurt Cobain? Nirvana. Correcto. ¿Cuál es la característica principal de un animal? O un animal ovíparo. Que se reproduce a través de huevos. Bien, correcto. ¿Qué es un e-book? Un libro electrónico. Sí, digital. ¿Cómo se llamó la pelota oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014? Me mataste. No, brazuca. ¿De qué color era la divisa? Ay, tiempo. No se llamó Me Mataste y le aclaré que era brazuca. Libro digital, correcto. ¿No es cierto oráculo? Porque el disco electrónico me parece que está correctísimo. Sí. 15.000 pesos. Récord. Muy bien. Extraordinario. El récord era 14. El departamento de estadística fascinante dice que no está muy seguro, pero que cree que es un récord absoluto. Qué departamento flojo. El fin de semana. Teníamos 14. Después uno hizo 12. Sí. Superaron varios ampliamente 9. Y ahora 15. El récord para Mercedes. Muy bien, Mercedes. Muy bien. Pasa a la historia de Mejor de Noche. Pasa a la historia. Claro que sí. Bien, señoras y señores. Me voy a poner de pie. En realidad ya estoy parado. Sí, claro. Qué estúpido. La habíamos prometido, teníamos muchas ganas. La veo que viene muy tuneada la bola. ¿En serio? Muy tuneada, muy playera, muy tuneada. Hoy especialmente dedicada a la costa argentina, a toda la costa entera. Hablando de turismo, señoras y señores. Actualidad e historias mezcladas. Aquí está. Esta es la bola de verano de Mejor de Noche. Aquí en la playa. Vamos, Luismi. Siento tu cuerpo vibrar cerca de ti. La bola de verano. Ahí está. Mirá, viene de la playa, Johanna. Con los churros. Ay, churros. Las bolitas no llenadas. Ay, churros y bolitas. Qué calor. Es tu pelo. Quiero ver en el estribillo qué metemos. Cuando calienta el sol. Bueno, muy bien. Aquí en la playa. Estamos repartiendo los churros y las bolitas. Las bolitas son de fraile también, ¿no es cierto? Sí. O lo que a usted le llama bolitas. Con dulce de leche. Bolitas de leche. Son suspiro de monja, claro. Claro. Suspiro de monja. ¿Cómo le dicen a estas? Bolas de fraile y suspiro de monja. Robich. Berlinesa también le dicen. Berlinesa. Habemos, papo. Bien. ¿Eso es para usted? Bueno. ¿Eh? ¿Eso es para usted? Bueno. ¿Y por qué le sobró? Sí. ¿No va a salir a venderlo ahora? No. Bien, perfecto. A mí me están por alcanzar en esto que hemos denominado Hollywood. Sí, claro. No estoy para acá. Es electrónico, ¿eh? Muy rico, pero... Pero le tiembla la mano igual. ¿Podés? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Se va a caer! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien! Livianito, livianito. Esto y una patada de Bruce Lee. Es lo... Puntín en los huevos. Es lo mismo. No estoy muy acostumbrado al frito, te lo digo la verdad. Claro, claro. Y esto... Pero acá hubo un extra. A ver. ¿Esto qué es? Ah, una torta frita. Una torta frita. No, ya sé. Está bien. Hice mal el preguntar y esto qué es. Intuyo que es una torta frita, pero quería saber... No, pero... ¿Es dulce? Ah, depende. Hay que ver. Hay de los dos. ¿Viste que es de las dos? La abuela María las hacía saladas. Fíjate. Está ahí porque vino en la docena nomás, pero bueno. A ver. ¿Y? ¿Riquísima? ¿Eh? ¿Qué salto usted dice? ¿Riquísima? Si no está bien. Pero dulce o salada. ¿Quiere participar? Dice riquísima. Es riquísima, te pregunto. No, mira, ¿qué me preguntaste? Sí, ahora puedo decirte. Riquísima. Muy rica. Te guardo esto para después. ¿Vos querés churro con dulce leche, no? Sí. Bien. Mercedes, ¿quiere usted para su hija que vino sin las bolas de braille? Bueno, me tengo que jugar. Así que gracias. Vamos a arrancar la bola de verano. Permiso, que me voy a dar vuelta para acomodar mi escritorio. Mi escritorio móvil. Me encanta. Bola de verano, señoras y señores. No les puedo tirar comida porque es un papelón. Bueno. Bola de verano, dos vueltas. 12.000 pesos en juego. 1.000 pesos por cada respuesta correcta. Hay historia, hay actualidad. Hay un montón de cosas. Así que lo vamos viendo. Cada pregunta, para variar un poco el resto de las preguntas, tiene tres opciones. Así que intuyo que es aún más fácil para ustedes. Vamos a hacer la prueba. Arrancamos con Francisco. Bola de verano. Y tu pregunta dice, Francisco, ¿cuál de estas obras teatrales está encabezada por Enrique Pinti? Clavado en París, como el culo... Qué bien me salió. Otra vez sopa. Tiempo. Como el culo. Como el culo le salió la respuesta. Porque protagoniza la obra Otra vez sopa en el Teatro Bristol de Verde Plata. Vayan a verlo al gran Enrique Pinti. No pudo ser. Señorita Alejandra, me gusta esta música que no sé de qué es, pero es de algo que me acordaba que era de coso, ¿no? Y era veranía, claro. Te te clavo que te clavo la sombrilla. Te te clavo que te clavo la sombrilla. Ay, con razón lo odiaba. ¿Quién era? Lo odiaba este tema. No importa. Ahora me gusta, bien. Te te clavo que te clavo la sombrilla. Un poeta, ¿no? Alejandra. ¿Cuál de estas banderas indica niño extraviado? ¿Blanca, negra o celeste? Blanca. Blanca y su respuesta es correctísima. Sí. Yo creo que ya lo conté. Estoy como mi abuela María que contaba las cosas 20 veces, pero les conté cómo yo descubrí a los 25 años de Verde Plata que los niños se extraveaban. No les conté. ¿Cómo es? No tiene desperdicio lo boludo que fui. Mi amigazo Diego Díaz y un par más caminando playa. Nos parábamos en un momento. Yo no conocía a Mar del Plata. Soy de Carlos Paz. Nunca había viajado. Es la primera vez en Mar del Plata y veo que viene en andas un niño y todos... Y le digo a Diego, mirá el pibito que habrá ganado una carrera, una natación, algo, cómo lo aplaude la gente. Me mira Diego Díaz como diciendo, sos boludo, ¿no? Digo, ¿qué pasó? No, no, está perdido cuando se pierde un chico en la playa, se aplaude. Bueno, en Córdoba no se está usando esa modalidad, entonces no sabía. Yo pensaba que el niño había ganado un torneo de algo. En Córdoba no hay playa, para empezar, y además la gente no se pierde. Y la gente que se pierde en Córdoba vuelve sola, no la buscan. Nadie busca gente. En Córdoba nadie busca gente. Bien. Era eso nada más. Vamos a continuar con Nahuel. ¿Nahuel se perdió alguna vez? Bien. ¿Cuál de estos baleares no se encuentra en Mar del Plata, Nahuel? Costa del Sol, Las Toscas o Rada Beach. Rada Beach. Rada Beach no se encuentra en Mar del Plata. La respuesta es correctísima. Sí. Se encuentra en Pinamar. Bien, bien. Dos acertadas hasta el momento. Vamos con Gustavo. ¿De qué manera es llamada la ciudad de San Bernardo? Las opciones son La Novia del Mar, La Perla de la Costa o La Reina del Atlántico. Tiempo. La Novia del Mar. La Novia del Mar es muy poético, hermoso, es de Venecia, incorrecto. La Perla de la Costa. Ahí está. Y después están las tres flores de la costa. Exacto. ¿Esa la sabe? M.S.B. Larga. Exacto. No puedo decirlo nada más. Esto lo aprendí después. Esto también lo aprendí después del aplauso del niño. Otra cosa que te enseñó Diego Díaz. Otra cosa que me enseñaron mis amigos de Buenos Aires en la primera etapa. Vamos con Mercedes que lleva un año y pico de casada. ¿Cuánto será el pico? ¿Qué animal se encuentra en el escudo del partido de la costa? Mercedes, ¿una foca, una gaviota o no tiene animal? Tiempo. Gaviota. Incorrecto. No tiene ningún animal. Pero pongámosle uno. No, porque el animal sería el lobo marino. Puede ser, claro. La almeja. Fui mejor ballena 2017, ¿no? Sí, sí, pero seguí trabajándolo. ¿Pudiera ser mejor lobo marino 2018? Pero hace falta un poquito de esfuerzo. Tendría que sacar bigotes así. Bien, no me va a salir. Carlos, que me mira como diciendo ¿a qué vine a este programa? Estando el de Guido Casca, el de Iván de Pineda, ¿por qué no voy a otro? Es lo que hay. ¿Cuál de estas localidades baliarias se encuentra más al sur, Carlos? Pinamar, Mar de las Pampas o Villages, el tiempo. Mar de las Pampas. ¿Cómo dice? Mar de las Pampas. Mar de las Pampas, su respuesta es correctísima, caballero, mil pesos más en esta bola de verano debut. Hasta el 21 de marzo lo podemos hacer. Después, perfecto. Bien, señoras y señores, estamos listos para una segunda vuelta. ¿Están bien? ¿Han probado sus churros? ¿Todo? No, no lo han probado, no lo han probado. ¿No lo han probado? ¿Qué tienen miedo? Si no van a comer, si no van a comer, si no van a comer, si no van a comer. Claro, acá hay un montón de gente. Hay técnicos. Dice que de ayer no comió. Comió un bocadito en combate la última vez que le dio Tito de algo. No comió, vino sin comer. Segunda vuelta dice así en esta bola de verano, Francisco, ¿cuántos discos de madera, además del bochín, hay en un tejo tradicional? Típico juego de costa. ¿14, 12 o 10? 14. ¿Cuántos discos de madera? 14. Respuesta incorrecta. 12. 12. Y de ahí la famosa frase, le arrimaron el bochín. ¡Claro! Arrimaron el bochín al tejín. ¿Quién nos la dijo? El bochín era de las bochas, Liza y Rayada. Te conté que jugábamos a... ¿Dónde? Te lo puedo contar con el respeto. Yo lo anoto, así no nos olvidamos. Te lo cuento otro día en las Termes Riondo con mi abuelo Emilio, en Santiago del Estero, bocha, Rayada, Liza, mi hermano, aburrido de los dos. ¿Qué tal, Alejandra? Uy, ¿y esa rubia quién es? La pregunta Alejandra dice ¿Cuál de estas ciudades tiene mayor cantidad de habitantes? ¿Necochea, Miramar o Punta Alta? ¿Mayor cantidad de habitantes? Punta Alta. Punta Alta, cerquita ahí de Bahía, ¿no? De Bahía, de Montehermoso, toda esa área. Incorrecto, señorita. Necochea, también llamada la ciudad del viento, según los habitantes, injusto. Sí, sí, sí. Porque viento hay en todos lados, de verdad, pero parece que Necochea, en toda la costa, pero parece que Necochea hubiera más, injusto. Necochea era la respuesta correcta, lamentablemente. No pudo ser, continuamos con Nahuel. ¿Cómo se llama la playa nudista marplatense inaugurada por Moria Kazan en el año 94? Playa Franca, Playa Libro, Playa Manza. Playa Franca. Playa Franca, dice que no, pero sí. Sí. Playa Franca, correcto. Era como que, no, no estaba seguro, pero le pegó de Mago Cacarulo, perfecto. No, recién había nacido, así que. No, bueno, está bien. Había nacido en el 71 y sé que San Martín cruzó la cordillera. No me vengamos, no había nacido. Gustavo. Que te clavó, que te clavó la sombrilla. ¿Cuál fue la última obra de revista que protagonizó Alberto Olmedo en Mar del Plata? Tiempo. No sé que fue en el 80. ¿estamos cargados El Negro no puede o Éramos tan pobres? Discúlpeme. No lo escuché. El Negro no puede. El Negro no puede, su respuesta es incorrecta. Éramos tan pobres, era la respuesta correcta. Mira, mira. Éramos tan pobres, fue en el año 88, ese mismo año, el 5 de marzo, fallece tras que arde el piso 11 del edificio. 30 años, hay pocos días más. Sí. Sí, sí, sí. Una, bueno, sí, ya estamos, ¿no? A 30 años. Sí, sí, increíble. Sí, bueno, qué lástima. Vamos con Mercedes. Frente a qué playa Marplatense está ubicado el monumento al lobo marino que intentara así instantes hacerlo, ¿no? Y no pude. Playa Bristol, La Perla o Playa Grande. Tiempo. Bristol. Bristol, correcto. Sí. Muy bien, muy bien. Última para Carlos en esta bola de verano que acaba de debutar. Tenemos 5.000 pesos hasta el momento. Pueden ser 6.000. Si usted acierta, según la creencia popular, ¿qué fluido del cuerpo humano podría aliviar el ardor de una picadura de agua viva? Me gustaría ver las opciones. La saliva, las lágrimas o la orina. La orina. ¿Eh? La orina. La orin. El primero de la mañana. Correcto. ¡Bien! La orina calma el ardor. ¿Cuánto subamos entonces? 6.000? 6.000 pesos. Bien, 50% efectividad en este debut de bola de verano. ¿Les gustó? Digan todos que sí. Perfecto, gracias. Muy amable. Estamos listos para continuar con la bola escondida. ¡Bien! Tan, 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 tan. Ay, bola escondida por 1.000 pesos cada respuesta correcta. Vamos a comenzar nuevamente la rueda por Francisco. Francisco, la pregunta dice ¿Qué herramienta estamos viendo en la bola de escondida? Distrolar, decía ahí, ¿no? Sí. Rastrillo. Rastrillo. ¿Qué género musical Alejandra? Está difícil hoy, ¿eh? ¿Cómo subimos las madres? Zarzuela. Sí, claro. Con doble Z de zorro, Zarzuela. Nahuel, ¿qué tipo de embarcación? Tiempo. Fragata. 7 letras. 7 letras, ¿cómo dice? Fragata, es correcto. Bien. Gustavo, ¿qué accesorio de pintor estamos viendo? Rodillo. Sí, señor, correcto. Bien. ¿Qué esos más? Mercedes, ¿qué ciudad de Córdoba estamos viendo? Embalse. Sí, correcto. Embalse. Muy linda, Embalse. Carlos, ¿qué banda de rock nacional? ¿Qué banda de rock nacional? Almendra. La banda de Flaco Spinetta, entre otros. Le mando un beso a mi sobrinita Almendrita Montero, ¿eh? Está mirando. Almendra. Bien, vamos con la segunda vuelta. Tengo un consejo antes. Si quiere, sí. Ya voy, Oráculo. Ya voy, espéreme. Tenemos 3.000. Bebé, no hemos dado. Vamos a la segunda vuelta después hacemos el consejo, así los chicos se acomodan. Vamos con la segunda vuelta, por favor. Seguimos aquí con Francisco. Francisco, seguimos nomás. ¿Qué animal autóctono de Argentina está escondido? Nueve letras. Carpincho. Carpincho, correcto. Bien. De mi zona. ¿Qué gusto de helado, Alejandra? ¿Qué gusto de helado, Alejandra? Almendrado. Almendrado, correcto. El oráculo cuando dijo almendra, Almendrado también. Como que sacó, sacó un 2x1 creativo. Nos vamos atrás. ¿Qué capital europea está escondida, señorito Nahuel? Capital europea, siete letras. Londres. ¿Qué accesorio de playa, Gustavo? Apero. Apero. Pareo. Pareo. Quise decir pareo con salió gauchesco. Un apero es otra cosa. Sí, del caballo. Por lo menos es lo que yo espero. Que lo aperó, ¿no? Bien. No, no se la puedo dar por correcta. No, pero pareo. ¿Qué tipografía estamos viendo en la bola escondida, señorita Mercedes? Verdana. Verdana, la respuesta es correctísima. ¿Qué elemento escolar? Por último, Carlos. Elemento escolar. Siete letras. En las aulas de los colegios hay pupitres. Pupitres, señores y señores. Mantenemos el 50% de efectividad. 6.000 pesos que van a la bolsa, bebé. Así es. ¿Cuánto tenemos? 31.000 pesos en el pozo popular. Bien, y la noche joven. La noche joven, 31.000 pesos. Se ha llegado el momento de la bola. Verdadero, falso. También 1.000 pesos por cada respuesta correcta. Verdadero, falso. Otorga 12.000. Y mientras tanto, bebé me ayuda y me dice que se puede participar todo el tiempo. Verano, otoño, primavera, invierno de este programa. Anotándonos adónde. A través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos arroba mdn-c9. En Facebook somos Mejor de Noche. Pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al 115-417-1909 o un correo a mejordenoche.com Y si te quieren seguir a vos, Leo, en tus redes sociales, ya saben, eh, arroba soy Leo Montero. Hola. ¿Qué tal? Tóquenme cocina, avísenme, de última en la espalda, un golpecito, yo me voy a dar vuelta y les voy a dar un like. Por mail, por WhatsApp, por redes sociales, te podés anotar de todas las maneras. Igual. Negro el 2, sector del amigo Francisco. ¿Qué pleba Francisco? ¿Bien? Excelente. ¿A qué se dedica? Ingeniero. Mirá. Ingeniero solo. Vamos, vamos. Ingeniero electricista. Máster en cambiado de foquitos sin escalera. ¡Upa! ¡Uy! ¡Qué giró! ¿Cuántos de nosotros pagaría por saber cambiar un foquito? Sí. ¿Qué salta usted? Pone cara de mi novio, hace todo, basta. ¿Usted sabe cambiar foquitos? Obvio. ¿Su novio sabe cambiar foquito? Obvio. Bueno, bebé y yo no sabemos. Ahí está. Así sabemos, cambiar foquito sí. Sí, me imagino. ¿De ir de autos? Cuerito ni en pedo. Y enchufe, ya se me entilomó todo. ¿Usted sí? ¿Te hace todo? Ingeniero, hace un puente, no va a ser un gozo. Bueno, ¿hace mucho se recibió, Francisco? 2006 hace. Bien. Y ya labura de ingeniero, apenas terminó, ya estaba laburando. De hecho, mañana te cuento. ¿Por qué? Pues mañana tengo una entrevista. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a darle suerte. Ojalá, ojalá, ojalá que le hagan hacer algo lindo. Bueno, estamos listos para jugar a verdadero falso. ¿Está bien usted? Sí, perfecta. ¿Y qué se ríe? Nada. ¿De los ingenieros, de nosotros, del foquito? ¿Qué se ríe? Está tentada, mirá. Está tentada, ¿no? Pero, ¿por qué me estoy mirando qué petisita que quedó? ¿Vos te diste cuenta que ella tiene un programa paralelo? Sí, sí, sí. Nosotros estábamos hablando de una cosa y ese está riendo porque se vio en el monitor que queda chiquita al lado de él. Eso es todo lo que le causó gracia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y usted cuánto mide, Francisco? Nada más que un metro y noventa. ¿Un metro y noventa? Un alero interesante en el paralítico. ¿Está bien? Sin tacos. Sí. ¿Con tacos? No sé. ¿Por qué no se mide con tacos un día? Bueno. Creo que son de 12. Capaz de un metro y 85 y no sabemos. ¿Cuántos son los estiletos esos de 12? De 12, me parece. Y 66, 12, 66, 71, 78. Opa. Son cuatro. Bien. Gracias, Joana. Verdadero o falso. Vamos a jugar acá con el caballero Ingeniero. La pregunta en la bola. Verdadero o falso dice, se conoce como Operación Colibri a una serie de asesinatos políticos desarrollada por los nazis. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Verdadero, caballero. Arrancamos mal. Minuto. Dos. El primer alzamiento carapintada sucedió durante el gobierno de Carlos Menem. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. ¿Dijo falso? ¿Dijo falso? Cachito antes. Sí, sí, sí. Tres. No lo escuche, gríteme por las dudas. En el teatro de The World, el escritor William Shakespeare estrenó la mayoría de sus célebres obras. ¿Esto es verdadero o falso? No tengo ni idea, pero será verdadero. Falso. El teatro, aún vigente en la actualidad, se llama The Globe. El Globo. ¿Cómo? Todos los que estudiamos Shakespeare y somos actores de raza sabemos que es The Globe. Ahora, si vos sos ingeniero, chavos se peleaban. No estaría haciendo. La Reforma Protestante es un movimiento religioso surgido en Inglaterra en el siglo XVI. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No. Falso. Qué mal que venimos. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma del Movimiento Religioso Cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lútero. No, 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 no. Cinco. En la mitología griega, Hera es, además de hermana de Zeus, su esposa legítima esposa. ¿Cómo? Su legítima esposa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Para que quede claro, ¿no? Verdadero. Verdadero. ¿Qué hacés tres veces que hacés? Verdadero todo este quilombo para decirle que es correcto o verdadero. Bien. Cumplica punto palabra ahí me parece, ¿no? Ay, ¿cómo andá Horáculo? ¿Cómo andá? ¿Bien? Seis. El austral fue la moneda de curso legal en Argentina entre el 85 y el 92. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, señor. Correcto. Siete. José Doroteo Arango Arámbula es el nombre real completo del revolucionario Emiliano Zapata. ¿Verdadero o falso? De nuevo, no tengo la más palia idea, pero falso. Falsísimo. Correcto. Era conocido, ¿sabés quién se llamaba así? Pancho Villa. Ah. Pancho Villa. Podría haber sido Berugo. Claro. Sí, sí. Pero Zapata era otro. Zapata era el del cuento. ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Zapata! Vos que vivas, pero que no vivas tan lejos. Ocho. Bueno, bueno, bueno. Perdón. Y que esté cerca que le dé una palmada, por favor. Lo peor es que se lo conté a los mexicanos y me miraban como diciendo este argentino es boludo. Se nos viene a contar esto acá. ¡No mames, güey! Ocho. Indira Gandhi, Indira Gandhi, perdón, primer ministro de la India entre el 66 y el 77, era la hija mayor de Mahatma Gandhi. ¿Esto es verdadero o falso? Hubo muchos falsos. ¿Verdadero? Es falso. ¡Ah! Ay, ay, ay. Es falso. Le falló el pronóstico. No tiene ningún parentesco con Gandhi. Ninguno. Nueve. Pedro Ríos, conocido como el tambor de Tacuari, era un niño soldado que peleó al mando de Manuel Belgrano. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Sí, correcto! La estadística. Está con más dudas que el arquero que le... ¡Ah! ¡Ties! La palabra taquilla es de orden... es de origen, perdón, árabe y significa ventana. ¿Verdadero o falso? Supongamos que verdadero. ¡Sí, señor! Supone bien, correcto. ¡Once! Tenemos 6.000, estamos muy bien. Polonia fue el segundo país invadido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Falso. ¡Ah! La invasión alemana a Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexionarse a territorio polaco. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¡Última! Pueden ser 7.000 pesos. Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle eran hermanos de leche. ¿Verdadero o falso? Falsísimo. Mirá, no me preguntes por qué, sobre todo por hermanos de leche, pero era verdadero. No tengo ninguna explicación. Alguien que le explique qué era. No me voy a meter con dos croceres. Tengo ninguna explicación para dártela, pero fallaste, es verdadero y la respuesta queda ahí. 6.000 pesos al pozo acumulado. Muy bien, Francisco, la bola de verdadero. Bien, señores, estamos listos. ¿Pozo acumulado, bebito? 37.000 pesos, Leo. Muy bien. Bueno, yo estoy pariendo a mi casa. Ah, no, falta falta. No, no, no. Seguimos con la bola oráculo. Si no me dice las bolas, no las de la mano. Ah, sinónimo, correcto. Sinónimo, señoras y señores. Estamos listos. ¿Quién no vio Kill Bill? ¿Quién no vio Kill Bill? Yo. No, no. ¿Sí o no? Sí, muchas veces. ¿Sí o no? No. Sí. Sí, dos sí, dos no. No. Sí, tres a tres. Entonces, esto indica que hay tres personas que saben de las canciones de las chinitas del video y tres personas que no. Entonces, las que no, no las van a poder disfrutar. De las que sí, sí. Bien, no tiene nada que ver esto con lo que vamos a hacer ahora porque vamos a ir a la bola de los sinónimos. Estamos listos también por mil pesos cada uno. Comenzamos con usted, Francisco. Y la palabra que está en pantalla dice, andar, y el sinónimo empieza con C. Caminar. Claro, correcto. Alejandra, retrete, empieza con I. 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 Inodoro. Iripino. Susana. Inodoro va con... Sí, Susana. Inodoro va con sí, Susana. Sí. Es como el Plin Plin y el cumpleaños. Feliz. Inodoro. Bien. Nahuel. El fin de semana me... Inodoro, sí. ¿Viste? Ponela de nuevo. Inodoro, sí. ¿Ves? No puedo estar en todos los descubrimientos. Nahuel, discúlpame. No pasa nada. Aseado, empieza con L. Limpio. Sí, correcto. Muy bien. Casto. Casto, Gustavo. Virgen. Virgen, correctísimo. Muy bien. Mercedes. Sabroso. R. Rico. Rico, gracias. Bien. Carlos, tópico. Paso, Johanna, por otra vez. Con té, empieza. Tópico. No se la vio igual, eh. No. ¿No la tiene? Tema. Tópico, tema. Bien, tengo un consejo. Ahora sí, por favor, adelante. Sí, nada más. ¿Vio cuando están prendidas las luces rojas? Tiene que tratar de esquivarlas. O sea, si la tiene a ver usted de frente. Fui yo, dice la asistente. Dirección, muy bien. Sergio, dice, fui yo. Fui yo que la mandé a la piba, la mandé a la cancha, le pegó en el pecho como greguelo y le dijo, salí. ¿Eh? Yo fui. Colorada, está con un churro tragantado todavía. Vamos nomás, porque tu tintura habitual te dura poco, te deja el pelo reseco sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura, Johanna? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para protección día a día usa la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontra Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Bien, vamos. ¿Estamos listos para la segunda vuelta de los sinónimos? Sí, Francisco. Acá está. Núcleo empieza con C. Centro. Sí, otros mil pesos. Correcto. Firmamento, Alejandra. Empieza con C. Cielo. Gracias, bebé, vos también. Nahuel. Precio. Con C. Precio con C. Costo. Ah, ya. Costo-beneficio. Mosaico, Gustavo. Baldosa, Leo. Baldosa, caballero. Correcto. Mosaico usado habitualmente para llamar al mozo. Ah, también. Eh, mosaico. Un tostado. Mercedes, pelado, empieza con C. Calvo. Calvo. Correcto, Cardín. No, ¿me llamó? No, 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 era por el juego. No, no, no. No, pensé que justo... Y usted, usted es Carlos Calvo. Obvio. Si lo piensa bien. Pues se llama Carlos. Carlos, elevado, empieza con A, alto. Sí, correcto, muy bien, señoras y señores. Oh, 9.000 pesos que van al pozo acumulado. Tenemos una nueva bola blanca ya girando. Y el pozo se establece en cuánto, Bebito? Se establece en uno de... Sumamos 9.000. 46.000 pesos. Bien. Teníamos 37. Sí, señor. Correcto, sumamos 9. Muy bien, 46.000. Esto es Mejor de Noche, en vivo por la pantalla del 9. Señoras y señores, tenemos muchas sorpresas para esta semana. Más bolas estrenos, porque hoy arrancamos por la bola de verano. Bueno, pero no nos vamos a milanar con esto, ¿eh? No. Tenemos mucho más de acá el viernes. Artistas en vivo, livings, tríos y mucho más, ¿eh? Juegos nuevos. Tengo un jueguito nuevo muy lindo para dentro de muy poquito, ¿eh? Colorado 7, sector de Carlos, que se dedica a qué? Soy ingeniero. ¿Ingeniero también? Eh, viejo. ¿Qué me van a hacer? ¿Un puente? No me avisaron. ¿El ingeniero tiene pica con el arquitecto como el taxista con el colectivero? No. No. Porque el ingeniero necesita... Pero somos mejores. ¡Apa! Somos mejores. Bueno, bueno, bueno. ¿El ingeniero necesita el arquitecto y viceversa o no? No. ¿A usted qué le hubiese gustado ser más, ciudadana arquitecta o ingeniera? Arquitecta. Se le da por el diseño, ¿eh? Se le da por el diseño. Es muy, muy de diseñar. No, no. Usted es muy de diseñar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo último que diseñó? El vestuario de mis alumnos. Ah, ¿por qué? El vestuario de mis alumnos. ¿El vestuario? Sí. A vestimenta. No lo escuché bien. El vestuario... ¿Qué es? El vestuario de mis alumnos. Pero hay muchas veces, me mete. El vestuario de mis alumnos. No puedo decirlo sin ese. Tráguese algunas. Aprenda de los cordobeses que nos tragamos algunas. Menos la que usted no. Y ahí las balancea. ¿El vestuario de las chicas o el vestuario lo pintó, lo acondicionó? No entiendo. El vestuario... Claro, vos inventás. Yo generalmente uso una tela. La ropa, dice usted. Sí, el vestuario. Ah, pensé que me decía el vestuario del club. No. Ah, bueno. Está bien, está bien. El outfit. Sí. La indumentaria. Eso fue lo último que diseñó. ¿Y le salió bien? Sí. ¿Eso fue para la prueba de fin de año? Claro. Todos los años. ¿Bebe vos? Sí, es que... Dejála que termine. Gracias. Carlos, usted que desee con el ingeniero, estamos en un pozo de 46 mil pesos. Por suerte no apareció la bola negra. No la llames. No la llames ni nada. Tengo un consejo, mientras tanto, de jugar con Carlos, porque si no se me va a enojar. Sí. Gracias, Barry White. Por favor. Jugar con Carlos y la pregunta dice, Carlos. Según la leyenda popular, ¿cuál de estos balnearios argentinos posee un misterioso bosque energético? Esto está casi choreado de la bola de verano. Piramar, San Bernardo, San Clemente del Tuyú, Mar Chiquita, Mar del Plata, Montehermoso, Necochea, Las Toninas, Miramar, Mar de las Pampas, Villa Géselo, Mar del Tuyú. Bosque energético, o sea, un bosque que lo llena de energía a uno, supongo. Nunca fui. Voy a reducir. Vamos a reducir. Piramar, San Clemente del Tuyú, Mar del Plata, Necochea, Miramar o Villa Géselo. Por 6 mil pesos, Carlos. Tengo dudas, pero Géselo. Tiene dudas, se la juega por Géselo y la respuesta es incorrecta. Ah. Según la leyenda popular, dicho bosque energético está situado en Miramar. Mirá. ¿Tenías dudas con esa? Sí. ¿Era Géselo Miramar? Bueno, era Miramar. Para que te castigues más todavía. Para que... Porque si era otra... Con el churro. Sí. Entra en el churro con dulce de leche. El pozo está en 46 mil pesos. Toda alegría, toda sonrisa, todo bola de verano. Gran noche, sí. Hace un rato dije, no viene a la negra. Y mirá quién viene, Pedro. No. ¿A dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? No. ¿Pero a dónde está mi amiga? No. Es una búsqueda. No. ¿Con qué necesidad? ¿A usted? Uno que está acá esperando... ¿Quién responde, Perú? Que está esperando el plan austral que funcione. Por favor. Tengo los bolsillos llenos de patacones, de Le Corp. De Le Corp. Dios mío. Esperando para que no reduzcan. ¿Por qué viene esta chica hasta ahora? Qué desgracia. Además, si pierde el pozo, caerá 34 mil pesos. Estoy leyendo qué dice ahí. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¿Con qué? Tengo los bolsillos llenos de esperanza. ¿Con qué derecho? Bien, Oráculo. Estamos en el sector de Alejandra, Colorado, el 27. Alejandra, le presento a la monje negra. Ella es quien le trae esta pésima noticia de la bola negra. Alejandra, no tengo mucho tiempo que perder. Vamos a ir al grano. Gracias, monje. Muy amable. Está en mute hoy. A veces... La pregunta, sin reducción alguna, One Shot, dice... ¿Cuál de estos célebres compositores musicales nació último, Alejandra? Sebastián Bach, Johans Brams, Ludwig van Beethoven, Chopin, Mozart, Tchaikovsky, Vivaldi, Wagner, Liszt, Stravinsky, Giuseppe Verdi o Johann Strauss. Señores, aquí estamos con esta respuesta de Johann Strauss, en vivo y directo por la pantalla 9. En la bola negra, que Alejandra dice que de todos estos célebres compositores musicales nació último. Tu respuesta en la bola negra, mi querida Alejandra, es incorrecta. Johann Strauss nació el 25 de octubre de 1825. El más joven de todos de esta lista es Stravinsky, que nació en 1882. 17 de junio de 1882. Lamentablemente no pudo ser. Hace efecto la bola negra y el pozo acumulado cae a cuánto? 34.000 pesos. Y esta es la última bola, señoras y señores. Ya en juego de la noche, última bola. Está terminando de caer la última bola, señoras y señores. Todavía está girando y ya cayó en el Colorado el 23. Sector... Espere que de acá no veo nada, che, me tengo que dar la vuelta. De Nahuel, ¿qué tal? Nahuel, levantá la mano, ¿sos vos? Sí, perfecto. Vas a jugar por 34.000 pesos, Nahuel. Nahuel, querido, bienvenido al debut, a la ruleta del saber, te deseo lo mejor. Gracias. Y la pregunta dice, por 34.000 pesos o la mitad o la mitad de este monto, depende como vos quieras jugar, esta bola que es tuya y nada más que tuya. ¿Cuál de estas obras literarias no pertenece a Gabriel García Márquez? Las 12 opciones son La Mala Hora, Tramontana, El Otoño del Patriarca, La Luces como el Agua, Un Día de Estos, La Cuesta de las Comadrejas, perdón, La Cuesta de las Comadres, Comadrejas no, Ojos de Perro Azul, Espantos de Agosto, Me Alquilo para Soñar, La Santa, Espantos de Agosto de Nuevo, y María Dos Praceres. ¿Podés reducir? Sí, reducimos una. Reducimos una opción, bajamos y pasamos a jugar por 17.000 pesos, nos queda, repasamos, Tramontana, La Luces como el Agua, La Cuesta de las Comadres, Espantos de Agosto, La Santa, O María Dos Praceres. La Santa era la que creo estaba repetida, ¿no? Pero no la leí, me parece, la leí. Lo de la Espantos de Agosto, sí, pero era por La Santa. Bueno, no importa. Ah, La Santa estaba, perfecto. Había una repetida, ya se disipó. Perdón, Nahuel, entonces, ¿cuál de estas no pertenece a Gabriel García Márquez? Y reducimos una más. Una vez más. Tramontana, La Cuesta de las Comadres, o La Santa, por 8.500 pesos. Y La Santa. La Santa. 8.500 pesos pueden ser suyos, de un pozo que arrancó el 34.000. ¿Pero sabe qué? Yo le deseo lo mejor. Señores, estamos en el final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado, este sexteto que debutó hoy. Nahuel, de 34.000 pesos, redujiste hasta el final, para saber si con tres opciones te ganás 8.500 pesos. La Santa es incorrecta. La Cuesta de las Comadres. La Cuesta de las Comadres es la obra literaria que no pertenece al gran Gabo García Márquez. Señores y señores, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana por la pantalla 9.21.50. Gracias por todo. Adiós.